Vamos ahora con noticias policiales porque Carabinero de San Antonio logró capturar a cinco peligrosos delincuentes que con armas blancas y de fuego intentaron asaltar un minimarket y luego robaron una casa en Yoyo Alto. Tras una persecución, las antisociales, todos con antecedentes penales, fueron arrastrados y puestos a disposición de la justicia. Recibimos un comunicado que indicaba que un vehículo con cinco ocupantes habían intentado asaltar un minimarket del sector de Yoyo. Pero estos, al ver la gran cantidad de público que mantenía el minimarket, se retiran del lugar sin perpetrar el ilícito, pero sí testigos vieron que se encontraban encapuchados portando armas de fuego y cuál era su intención. A posterior, los delincuentes se trasladan a un domicilio particular donde en este ingresan, deserrajan la puerta, ingresan y sustraen diversas especies de valor, dinero, equipos computacionales y un testigo se percate de la situación y llama al nivel 1-3-3 y alerta al personal de Caraymero, quien se constituye en el lugar en forma inmediata y logra ver en forma flagrante como los imputados salían del domicilio cargando la especie, subiéndose el vehículo y es por esto que se inicia una persecución policial, la cual terminó en Avenida Chile con Callaromo, donde se logró la detención de los imputados. El relato del capitán de Carabineros, Renato González, da cuenta del operativo policial que se gestó para atrapar a cinco peligrosos delincuentes que tras intentar asaltar un minimarket ingresaron a una residencia de Yoyeo Alto. La dueña de casa que se escondió al percatarse de la presencia de los antisociales alcanzó a llamar a la policía, entregando pistas claves que permitieron localizar el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes con todas las especies robadas. Tras una persecución que terminó en Avenida Chile con Aromos, los cinco antisociales, todos con antecedentes penales, fueron arrestados y además se incautó un arma de fuego con su respectiva munición. Tras la formalización de cargos en el Tribunal de Garantía de San Antonio, los cinco integrantes de esta peligrosa banda de asaltantes quedaron presos.